Pero dile para que tú, él ha estado de rebote y llevaba todo el rebote allí, él tiene su título de bombero de la cárcel, él es su torneo de rebote. ¿Usted era bombero? ¿A él le enseñaron a ser bombero? ¿A él le enseñaron a ser bombero? Pero era fregón de rebote. No, era uno de uno. Fregón para jugar. Para el rebote, sí. Por casi todo en la juanita. No, que sí, claro, claro, deporte local. Oiga, y luego, pues hasta donde pueda, sin comprometer ni nada, pero ¿por qué tanto tiempo en la pinta? ¿Le gustó la malíez? Sí, la de rojo. Y dentro de todo lo que hacía, anduvo bien y mal y todo lo que haya pasado, ¿qué es lo que usted más se acuerda así bonito que usted dijera? A pesar de todo, pasó esto y estuvo chida. ¿No, no, no, no? ¿Sí se arrepiente? ¿Sí se arrepiente de todo lo que hizo? No, la libre está tomada aquella. La libre. ¿Tiene 15 años que ya no vuelve? Ya, y anda preocupado. Ya sé, ¿qué me está pasando? ¿Dónde estoy? Ya hace falta. Ya sé. Oiga, y cuando usted caía allá en California, por ejemplo, ¿no se le hacían de borlote? ¿Por qué era, porque tiraba juaritos? A pesar de que, de que pues sabían que era de allá y todo, pero... Pero si se le hacían de borlote. ¿No? Dice que siempre han respetado juaritos. Sí. ¿Siempre han respetado juaritos? Cuando usted era. Cuando usted se plante, ¿sabían que ahí estaba? Cuando usted era, cuando usted... Cuando usted era, cuando usted... Cuando se salió, cuando se salió en la sala. Sí. De una o de otra manera, pero le salimos. Sí. Sí. Entonces, don Nensi, ¿no tuvo así que dijera usted? Ay, me van a descontar porque tiro juaritos o porque ven que ando rayado de allá. No. No, pues ni los años, los años. Si yo no les hago, yo no quiero. Exacto. Yo tengo la caja. Es cierto, esto pasa por que van a servir muchas cosas, pero que así es la... Lo que ven en la tele. Sí, no, yo sé. Por eso cuando metemos aquí, eran las cárceles. ¿Y en cuáles cárceles de California estuvo? En San Quintín, la primera fue el Solario y de hoy Soledad. Y de hoy en Sierra, y de hoy en Tres, y de hoy en San Diego, en San Diego, en San Diego, en San Diego. ¿Cuál fue la vez que se aventó más tiempo y cuánto fue? En San Diego. ¿Cuánto tiempo? Nueve. Nueve años. ¿Y saliendo se regresa para Juárez? No, me vino para acá, para aquí. ¿Se vino para el paso? Y aquí ya lo metí con la... Ah, que la chinga. Va a cerrar como yo. Gracias.